Vuelvo a ti mi mujer Una flor puede nacer Vuelvo a ti mi mujer Y con mis rezos borraré la tristeza Que hay en tu mirar Vamos a amarnos sin reprocharnos Porque sin ti ya he comprendido Que no sé vivir Vamos a amarnos sin reprocharnos Aún no estar de amor Para comenzar Vuelvo a ti y esta vez Verás que no te fallaré Porque yo estoy dispuesto a quererte Vuelvo a ti mi mujer Y con mis rezos borraré la tristeza Que hay en tu mirar Vamos a amarnos sin reprocharnos Porque sin ti ya he comprendido Que no sé vivir Vamos a amarnos sin reprocharnos Vamos a amarnos sin reprocharnos Para comenzar Para comenzar Vuelvo a ti y esta vez Seguro no te fallaré Seguro no te fallaré Lo nuestro no puede morir Es imposible vivir separados Vuelvo a ti esta vez Seguro no te fallaré Mi flor consentida Será siempre para mí La primera en mi vida Mi amor eterno Vamos a amarnos sin reprocharnos Aún no estar de amor Para comenzar Vamos a amarnos sin reprocharnos Aún no estar de amor Para comenzar Vamos a amarnos sin reprocharnos Sin reprocharnos Hunde tu mano a mi mano Y revivamos el amor Que nos juramos Vamos a amarnos sin reprocharnos Eres tú la razón Y por eso vuelvo a ti Y por eso vuelvo a ti Y por eso vuelvo a ti Y por eso vuelvo a ti